A Fabio lo mataron saliendo de su casa un 18 de diciembre. Roberto no soportó su juego y se hundió en sus miedos. James en lo profundo de una fosa recibe el abrazo de su hermano. Luis viajó y no dejó noticias de su impenetrable paradero. A Mireia el tedio de sus pulmones la arrojaron fuera del escenario. Alexander quedó en la autopista de Villa del Rosario esperando con ansia la fecha de su grado. Javier espera tendido en medio de una emboscada. Arturo no pensó que el miedo de sus vecinos pesara tanto. Pierce obvió a su esposa envolver su cuerpo. Gerson dibujaba sobre los árboles pensando en sus abuelos. Edwin reía y sentía al bailar como se le iba el cuerpo. Los demás como débiles sombras se alejan lastimeramente. Todos ellos me reciben en sueños, toman mis libros y desordenan mi ropa. Todos ellos reclaman mi silencio. Penan por mi olvido y esperan un encuentro que no se mida en lágrimas. Una de las vertientes de las cosas que escribo con poesía tiene que ver con el conflicto armado. Bueno, ante todo porque en el año 2003 en Cúcuta fueron asesinados tres escritores y amigos. Y en homenaje a ellos, diez años después, en el 2003 hicimos un libro que se llama Palabras como cuerpos. Donde reunimos poemas de 22 poetas en homenaje y en memoria a ellos. Como una forma de dignificarlos. A ellos como víctimas del conflicto. Como una forma de apostarle a ese sueño de vivir en un país en reconciliación. Y de terminar esa terrible guerra. Y empezar ya no a escribir sobre el horror, sino a escribir sobre la esperanza y los sueños. El trabajo que hacemos es en homenaje a las mujeres que han sufrido la pérdida de sus hijos en la guerra en Colombia. No ha sido solamente lo que ha pasado con las fosas comunes o con los hornos en donde han quemado personas y las han desaparecido totalmente. Sino que también los ríos en Colombia han sido utilizados para esta práctica de desaparición forzada. Que solo las mujeres que llevan a las plazas en las fotos, en las camisetas o en los carteles. Las fotos de sus hijos. Pareciera que ellas solas son las que viven este dolor. Entonces lo que hacemos nosotros a partir de la obra Magdalenas por el Cauca. Es volver a traer un poco a la luz que es lo que hace el arte. Es hacer visible lo invisible. Entonces volver a traer un poco a la luz lo que ha pasado con los desaparecidos en Colombia. ¡Suscríbete al canal!